Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y preparado o preparada para que podamos analizar juntos la competencia de inteligencia emocional que veremos hoy, que es el humor. El humor es la capacidad de afrontar las situaciones en un estado positivo, buscando la visión alegre, el aspecto alegre, con ilusión y que muestre una visión optimista de la situación. Esta competencia permite conectar emocionalmente con los demás y además el humor bien entendido empieza por uno mismo y tiene como base el respeto a los demás, como decimos. Tiene relación con la visión positiva y optimista de las situaciones, tiene relación también con la creatividad y con la gestión emocional adecuada en situaciones de adversidad. Tiene por tanto también relación con el autocontrol. Las personas con sentido del humor tienen además una capacidad mayor de impactar en su comunicación. Está demostrado que muchas veces los mensajes en la comunicación se quedan de una forma más fácil cuando van acompañados de humor y de anécdotas y además las personas con sentido del humor son capaces de conectar emocionalmente con los demás y de generar espacios de confianza. Por tanto, es una competencia que está muy demandada en los equipos porque las personas con sentido del humor alto son capaces de generar estados emocionales, de contribuir a generar estados emocionales positivos en los equipos, estados emocionales que facilitan la resolución de problemas o la búsqueda de soluciones. Y esto tiene que ver además con la serotonina que es considerada la hormona del buen humor. Esta serotonina influye en el sistema nervioso central funcionando como un neurotransmisor y además ayudando a gestionar de una forma más eficiente estados o situaciones de ira, de dolor, genera bienestar, influye también reforzando el sistema inmunitario. Por tanto, es una competencia muy interesante y además que influye mucho también en la capacidad de crear, de buscar soluciones a situaciones y de conectar emocionalmente con los demás. ¿Cómo podemos ir desarrollando nuestra competencia de humor? Te propongo, por un lado, que practiques el humor visualizando comedias, monólogos, películas de risa que te generen estados de ánimo más positivos y además que aumenten tu serotonina. Por otro lado, hemos dicho que el humor comienza por uno mismo. En ese sentido está muy relacionado con la humildad. Es importante el reconocer y comunicar los errores cuando los cometamos, pedir perdón por ellos y en la medida que esté en tu mano, en la medida de lo posible, el compensar el daño que hayas podido hacer. El reconocer los propios errores es una forma de poder conectar emocionalmente con los demás, reconociendo nuestros horrores y riéndonos para empezar de nosotros mismos en esa práctica del humor. Esto nos permite desdramatizar las situaciones y poder relativizarlas para poder utilizar el humor, empezando, como decimos, por nosotros mismos. También te propongo que practiques y comuniques los mensajes con humor. Practica esa comunicación de mensajes de forma alegre, positiva, entusiasta. Fíjate también en las personas de tu entorno, que para ti sean referentes en esa comunicación con humor y observa sus comportamientos adaptando aquellos que puedas replicar y que te gusten para poder utilizarlos como referencia. Práctica esa comunicación positiva, cuidando tu lenguaje, de forma que sea una comunicación positiva, respetuosa, inclusiva y que generes ese entusiasmo y optimismo. Ánimo con esta práctica y con desarrollar tu sentido del humor. Te invito a que nos veamos en el siguiente episodio y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.